¿Qué clase es esta? La clase 6, vamos a hacer esta vez colina Intentar aterrizar de pie Ese es el propósito como siempre Tenemos una clase de parapentes aquí arriba En porce La colina pues está Luce bien Tenemos manga baletica abajo La zanjita que tiene maticas Tiene agüita Y aquí va este man para arriba ¿Listo? ¿Vas a bajar un poquito más la nariz? ¿Un poquito más? Eso Está muy bien el ángulo ¿Me ponte un poquito más bajita? ¿Profe? ¿Arranco así? Eso, arrancas así, está muy bien Carreras, pasos largos ¿Libre? ¿Pasos largos desde que arranco? No, con la carrera ¿Es decir, arranco despacio? Eso, y después bien largo y bien rápido Eso, acelera, acelera, acelera Si sirve la clase de scooter ¿Alejo? ¿Bien o no? ¿Esto es el ángulo? Baja un poquito la nariz Un poquito más abajo la nariz Ese es el ángulo ¿Libre? ¿Libre? Cambio de manos Está muy bien el nivel En el ángulo de quilla Un sobre controlado ¡Jújoo! Sí Sí Aventar la nariz A ver si te sale más rápido Pero entonces mantén la carrera ¿Listo? Más energía ¿Libre? Muy bien ¿Duro la carrera? Eso Izquierda ¡Jújoo! 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 El ángulo que yo tengo acá a la altura ¿Cómo debe ser? ¿El ángulo de qué? ¿De la altura acá? Ah, mientras más alto Mientras más alto mejor Eso Eso Porque mira que es más fácil de correr La barra queda más separada Y la carrera es más cómoda Baja un poquito la nariz Ese es el ángulo Bueno, nivela las alas Endereza la cometa Estás muy bien ¿Libre? 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 Eso Izquierda Endereza ¿Libre? ¿Se ve? Sí Sí ¿Cómo le pareció? ¿No yo he visto la congel más alta? Lo voy Lo hace poco más rápido Buena ¿Y? ¿¡No te conviene? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se hace?